o hacia magazine estuvo presente en el festival cultural taiwanés llevado a cabo en el union square en la ciudad de san francisco california en la cual pudimos observar cultura danzas típicas al igual que la enseñanza del idioma y también por supuesto la gastronomía que nos trae taiwan hasta san francisco aquí algunas imágenes de lo que fue este evento realizado el 13 de mayo de 2017 sigan con nosotros somos o hacia magazine más cerca de ti y y taiwanese american professionals and taiwanese american.org on behalf of the legislature we thank you for your service for bringing our community together and the sun is shining on our taiwanese american community here in union square today have a wonderful wonderful festival a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!